La fauna cubana no cuenta con ejemplares de gran tamaño, o que resulten fieros, venenosos o letales. Sin embargo, posee miles de especies de mamíferos, insectos, moluscos, peces comestibles, aves y reptiles. Esta variedad de la fauna en Cuba, unido a la belleza que caracteriza a algunos de sus especímenes, le ha ganado el nombre a Cuba de paraíso de los naturalistas. La fauna cubana no cuenta con ejemplares de gran tamaño. La fauna cubana no cuenta con ejemplares de gran tamaño. La fauna cubana no cuenta con ejemplares de gran tamaño. Gracias por ver el video. 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 Gracias.